¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy volviendo por el PTR en el Reino de Pruebas del 8.2 y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar, vamos a ver un poquito, vamos a conocer el equipo que llega para las monturas, ¿vale? ¿Equipo para las monturas? ¡El locurón! Bueno, ya sabéis que todas las novedades del 8.2, todo lo tenéis abajo en mi información del vídeo y luego saldrá aquí en pantalla cuando ya estemos acabando, así que podéis ver este tranquilamente y luego ya seguir viendo más novedades. Dicho eso, pues bueno, el equipo para las monturas, me habéis preguntado mucho sobre Pepe, ¿cuál tipo de equipo hay? ¿Cuántas piezas de equipo hay que se puedan conseguir? ¿Cómo se consiguen? ¿Qué hay que hacer para tenerlas? Bueno, pues es un poco lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Vamos a explicar un poquito todo cómo funcionan. Bueno, lo primero, abrimos nosotros nuestra ventana de monturas, ¿vale? En nuestra ventana de monturas nos vamos a encontrar como novedad cuando llegue el 8.2, esta ventanita o este apartado que tenemos aquí abajo, ¿vale? Justo aquí encima mía, ¿bien? Esto, ¿para qué es? Pues para meter la pieza de equipo que le queramos meter. Esto quiere decir que todas las monturas van a tener el mismo equipo, exactamente. No vamos a poder ponerle a una una cosa, a otra otra cosa, a otra otra cosa. Nosotros vamos a meter una pieza de equipo que valdrá para todas las monturas, ¿bien? Así que bueno, ahí ya si esperabais otra cosa, pues bueno, una pena, pero vamos, es el mismo para todas, ¿bien? Eh, y Pepe, ¿se pueden todas? No, no se puede meter equipo en todas las monturas. ¿En qué monturas no se puede? Bueno, pues no se puede ni en el golen aéreo ni en el extractor de madera mecanizado ese, ¿vale? Ya sabéis, el golen aéreo es la montura que te permite recolectar hierbas, ¿vale? Pues en el golen aéreo y en el extractor de madera, que es el mismo, un recolor de este, pero que se conseguía con el logro de los 300 juguetes, creo que era 300 o 350 juguetes, pues ya te lo dicen, que esta montura no se puede beneficiar o no se beneficia del equipo para monturas, ¿vale? Ni el golen aéreo ni el extractor de madera mecanizado, ¿vale? Esta montura, ya os digo, sí que, a ver, hombre, a ver, ya sería como muy top, ¿no? Para farmear hierbas respecto a otros farmeos de otros materiales que no se tienen, ¿no? Ahora que yo he puesto, yo que sé, tampoco creo que hubiera sido un detonante, pero bueno, o algo que fuera para llevarse las manos a la cabeza, pero vamos, ha decidido utilizar que en estas dos monturas el equipo no funciona, así que no funciona. En cierto modo, pues bueno, tiene su lógica, pero que tampoco es que sea algo muy allá, ¿vale? Así que en estas no funciona. Ahora vamos a seguir viendo otra cosa, cuando veamos el equipo, ¿vale? Que hay, pues ahora vamos a hablar sobre otro, ¿vale? Sobre el nerfeo, ¿no? Y un poco el disgusto de la gente. En lo que al equipo se refiere, ¿qué piezas de equipo tenemos? Bueno, pues mirad, tenemos cuatro piezas de equipo, actualmente en el 8.2 hay cuatro piezas de equipo, ¿vale? Y vamos a empezar, si queréis, por esta, ¿vale? Para si os explico ahora un poquito eso que quería deciros. Dice, las zapatillas de montura hinchable. Dice, coloca esto en la casilla de equipamiento de tu montura para que pueda caminar sobre el agua mientras estás montado. Cualquier daño recibido, cáncer el efecto, no funciona en campos de batalla o arenas, ¿vale? Bueno, pues esto lo que hace, básicamente, como nos dice, nosotros lo colocamos aquí y ahora todas, todas, todas nuestras monturas, sal menos estas dos que ya os he dicho, caminan sobre el agua, ¿vale? Entonces tú dices, pero bueno, Pepe, si yo tengo mi zancudo, el zancudo de toda la vida, ¿vale? O bueno, había dos, yo solo tengo uno, la verdad. A ver cómo se llaman exactamente, y así salimos, zancudo acuático. ¿Vale? Teníamos dos, el zancudo acuático azul y el zancudo acuático carmesí, ¿vale? Tú dices, bueno, Pepe, si yo tengo mis zancudos, ¿ahora para qué quiero yo esto? Entonces, en lugar, sigo como siempre, cuando necesite ir sobre el agua, me saco el zancudo, y mientras aprovecho otras piezas de equipo, y así, no gasto una casilla en esto, ¿no? Sí, me mola mucho ver a mi oso sobre el agua, pero no tanto como para perder una pieza de casilla, una pieza de equipo así, porque sí, no siendo la única pieza. Bueno, pues resulta que sí, como ya saben muchas personas, los dos zancudos ya no caminan sobre el agua, ¿vale? A partir del 8.2 no van a caminar sobre el agua. Sí que para compensarlo, ¿vale? Ahora os explico un poquito. Quien ya lo haya conseguido, quien ya tenga el zancudo, ¿vale? Va a recibir un objeto que te va a dar este, que te va a dar esta pieza de, esta pieza de, esta pieza de equipo, ¿vale? Se podría decir. Pepe, estuve farmeándolo durante años, no sé qué, no sé, no sé, no sé, no sé que es una putada, no sé qué tal, pero bueno, al final pues van cambiando cosas, algunas nos molan más, otras nos molan menos, y no nos queda otra. Bueno, NatPagal nos mandará, cuando llegue el 8.2, nos va a mandar este zancos acuáticos de los pescadores, ¿vale? Colócalo en la casilla, ¿vale? Vamos a recogerlo. Ahí nos cuenta una chapa de que tal, de que igual, y lo que nos va a dar es este objeto, que al final lo que hace es lo mismo que el objeto que nosotros le habíamos puesto, ¿vale? Vamos a quitar esto para que se vea así todo esto un poquito más limpio, ¿vale? Bueno, las zapatillas de montura hinchables, ¿bien? Entonces, según salga el 8.2, no os preocupéis porque en el buzón tendréis este objeto, se lo metéis, ¿vale? Y ya, ¿lo quieres meter tal cual? Sí, se lo quiero meter. Y ya, con este objeto, automáticamente es como lo mismo, ¿vale? Todas tus monturas caminarán sobre el agua, ¿bien? Así que bueno. Te lo han quitado, pero bueno, te lo dan y tal, ¿no? Así que el tiempo de farmeo ya, pues no se puede recuperar. Ahora bien, dices, Pepe, pero yo no me saqué los zancudos. ¿Cómo hago para conseguir este objeto? Pues también vamos a ver cómo se consigue cada uno de los objetos. En el caso de estas zapatillas hinchables, ¿vale? Bueno, de las que acabo de quitar, las van a hacer los herreros, ¿vale? Se hace con herrería. Así que si eres herrero, a ti te ha tocado ser herrero, el objeto quizá uno de los más que más se van a demandar o de los que más se van a usar, pero a la vez el que todo el mundo que tuviera un zancudo no va a necesitar. A no ser que haciendo el chorra se ponga este, luego de ese equipo que ponga otro y ahora necesite otro. Entonces sí, tendrá que ir a buscar a un herrero que se lo haga, ¿vale? Pero yo en mi caso, creo que según yo el 8.2, pum, me voy al buzón, me cojo el objetito, pum, se lo meto aquí y ya está. Ya me olvido del equipo para las monturas hasta que salga una que, yo que sé, que te hace caminar y bucear sobre el agua triple de rápido, ¿no? Mientras no salga eso, no creo que la cambie, ¿no? Porque claro, de ir sobre el agua es bastante cómodo, sobre todo en mi clase, que no tiene nada para caminar sobre el agua, ¿vale? Así que bueno, esa pieza, las zapatillas hinchables, se hace con herrería. Luego tenemos las placas para pezuñas de paso ligero. ¿Bien? Este, este, este que hace, dice, bueno, voy a venir aquí a tierra que se va a hundir el oso. Y le coloca esto en la casilla de equipamiento de tu montura para aumentar su velocidad por tierra un 20%. No funciona en campos de batalla o arenas ni se acumula con otros efectos de velocidad, de velocidad de la montura. Mira, pues vamos, a ver si puedo usarlo mientras va montado. Y así vemos, a ver si de verdad sube. Ahí lo tiene. Bueno, parece que sí. Es un 20%, ¿vale? Bueno, pues vamos un 20% más rápido. Y ahora todas, todas nuestras monturas menos los dos golen van a ir un 20% más rápido, ¿vale? ¿Cómo se hacen estas placas para pezuñas de paso ligero? Pues se van a hacer con encantamiento, ¿ok? Así que bueno, ahí... A ver... Si te vas a dedicar a farmear mucho, 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 eres lo que sé, eres farmer de minerales o a farmear algo que tengas que moverte mucho por muchos sitios. Pum, 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 pum. Pues yo creo que te renta... Te puede rentar. Sí es cierto que aquí tienes su parte negativa, ¿no? O sea, dice que coloca esto sobre tu montura para cometer tu velocidad por tierra un 20%, ¿vale? A ver, aquí es un poco donde habría que decir, Blisa, tío, de verdad, si quieres hacer un objeto y otros tres un poco inútiles, pues haz esto. Ahora, si quieres hacer tres o cuatro objetos medianamente útiles, haz que aumente la velocidad por tierra y por aire. Pero espérate por aire, si no se puede volar. Bueno, en el 8.2 se va a poder volar y se va a tardar en volar, yo que sé, haciéndolo bien, a lo mejor tardas... Es que no te voy a decir dos semanas, pero bueno, si te pones ahí centrado en hacerlo, es que a lo mejor que tardas tres semanas, un mes en desbloquear el vuelo. Entonces, si ya puedes volar en todo el mundo, en todo Azeroth, y ahora vas a poder volar en Battle for Azeroth, ¿para qué vas a poner a aumentar la velocidad por tierra, vale? Y luego, si no te deja usarlo en campos de batalla o en arenas, que a lo mejor es donde no podrías volar, ¿no? O sea, en los sitios donde no puedes volar, no te funciona. Y en los sitios que puedes volar, ¿para qué vas a ir un 20% más rápido por tierra si puedes ir volando, no? Entonces, es eso. Aquí, los encantadores, las personas que tienen encantamiento, pues sí, intentar hacerlos, los materiales no son complicados de sacar, ¿vale? No es nada imposible, ¿vale? Ni caro, pero intentar hacerlos, intentar vender todo lo que podáis, según salga el 8.2 en los primeros días, ¿vale? Pensar que luego, en cuanto se pueda volar, yo creo que esto, a no ser que se cambie de aquí, que salga velocidad, que ponga velocidad por tierra y por aire y de vuelo, si no, yo creo que no merece la pena, ¿vale? Venga, ahora tenemos la barda de jinete cómoda. Dice, coloca esto en la casilla de clavento de tu montura para que no se te pueda aturdir mientras estás montado. Dices, ah, venga, de puta madre, ¿no? Pero ahora dice, no funciona en campos de batalla o en arenas. Dice, venga, venga, que sí, que si me voy con el modo guerra, que tal, que igual. Entonces este, pues sí, para gente en modo guerra, pues les puede servir. Para gente que no tenga modo guerra, a mí, pues cuando me están, paso de pegarme y me empiezan a pegar y a lo mejor hay uno que me aturde un poco, digo, uff, si me desmonta, me para a pegarle. Si no, algo que se me quita el aturdimiento, sigo corriendo y al final te libras de la pelea, ¿no? Bueno, volvemos a la misma. Dentro de lo que cabe no está mal, pero tampoco es que sea una bomba, bomba, ¿no? Ahora, para gente que esté en modo guerra y que esté ahí ya traumatizada porque ves que es salir de volar a luz y ya hay un pícaro, pa, que me aturde, ¿no? Pues bueno, ahora ese pícaro, en cuanto te digas, ya viene ese por ahí, mira, que ya le voy a salir y te haga, pa, y no te aturda, va a decir, ahí va, que ha pasado, va, que lleva la barda de jinete cómoda, ¿vale? Bueno, pues la barda de jinete cómoda se la pondrías ahí, ¿ok? Y esta la pueden hacer los personajes que tengan peletería, ¿vale? Así que para poder hacer esta, primero necesitáis la silla... ¿Cómo era? Sí, la silla de jinete o algo así, ¿vale? Un objeto que se hace con sastrería, ¿vale? Bueno, creo que no estoy puesto esa sastrería antes, a ver... Sí, mira, pues lo enseño directamente Vale, está la manta de silla de montar brisa marina, ¿vale? Esta sería, para hacer la barda en peletería necesitas la manta de silla, ¿ok? Para que sea más cómoda y fresca durante dos horas, ¿vale? Esto es para que sea más fresca, como veis, y más cómoda. Así que bueno, ahí los peleteros tenéis ahí esa opción. Y luego tenemos la otra, que ya la habéis visto, que se hace con sastrería, que sería la alforja caídas. Dice, coloca hasta una casilla de equipamiento de tu montura para instalar un paracaídas de emergencia que se despliegue cuando se desmonta a gran altura. No funciona en campos de batalla o arenas, ¿vale? Lo colocamos, ahí estaría, y a ver desde dónde me puedo... Bueno, me voy a tirar desde el muro, a ver si así, a ver si ahí funciona. Y si no, ahora busco un sitio alto y me tiro. Este, pues bueno, es que volvemos a la misma. Es que el de caminar sobre el agua, es que si no tienes una clase, pero ahora, claro, si estás cambiando entre clases, el de caminar sobre el agua tampoco te vale para siempre. Vamos, en la habilidad de caminar sobre el agua de tu clase, de ese clase, con otros personajes no te va a valer. Entonces, yo creo que al final lo más práctico es llevarla de caminar sobre el agua. Vamos a ver si esto funciona. A ver, lo que aquí me tiro, esto será suficientemente alta. Tanto de extender su influencia por moral. Por aquí. Por aquí me voy a tirar. A ver si despliega eso. Vamos allá. ¡Sácalo! Ah, y lo has sacado al final. Cuando ya me he estampado, debe ser que tiene que tener un tiempo de caída. O sea, bueno, pues ya veis, cuando ya me he estampado con el agua, no me hubiera matado el golpe, porque no era tanta la caída, ¿no? Pero bueno, no está mal. Es práctico, es útil. Yo ahí sobre todo cuando voy a hacer las misiones de Drusbard, de aquí, de los tortolianos, y de los campeones de Azeroth, cojo este vuelo y directamente venía por aquí, ¡pa! y me haces ahí, saltaba. Y aquí usaba un parapente de esos. Y otro signo que siempre lo uso es cuando salgo a la feria de la luna negra, se vuelve a entrar en el portal, corro un poco y voy todo recto. Y en lugar de bajar la rampita, meto un salto y ahí tiro el paracaídas. Igual, ¿no? Pues para esto sí me serviría. Pero volvemos a la misma. Al final, realmente lo más práctico es el de caminar sobre el agua y resulta que si ya tienes el zancudo, te lo van de gratis nada más llegar el 8.2. Así que, bueno, tampoco es que sea muy vital, ¿no? Sí, decido, que no se comparte. Vale, que antes, por lo que he dicho, puede que resulte así dudoso que no se comparte entre personajes, ¿vale? Y si tú a un personaje le pones una cosa, a otro personaje le pones otra, ¿vale? Entonces, por eso antes, cuando he dicho lo del caminar sobre el agua, digo que al final para otro se lo vas a tener que poner, ¿ok? Porque en esos personajes sí lo vas a tener que poner el de caminar sobre el agua si quieres caminar sobre el agua, mientras que los que caminan sobre el agua no, ¿vale? Es decir, que yo ahora con este personaje llevo este, el alforja caídas, pero con otro personaje le puedo poner lo que quiera y todas las monturas tendrán eso, lo que tenga con este personaje, ¿vale? Nada más, ya a veces un poquito, como lo veis, que pensáis, que os parece, a mí personalmente, pues ya os digo, lo veo que podía ser algo interesante, chulo, tal cual, ¿no? Una primera toma, ¿no? De contacto con la personalización de las monturas, pero bueno, ya veis que efecto visual no tiene, sí que algunos bugs siguen así hasta desde parches anteriores, como que este vaya agarrado al aire, ahí lo veis, pero bueno, ahí con las piernas metidas dentro de ahí del oso, pero bueno, con lo demás todo bien, sí que eso, que el equipo, pues yo creo que podría ser algo mejor que... o algo más atractivo que lo que es, ¿no? Al final volvemos a la misma, es un objeto el que hay realmente útil y tres objetos que no te valen prácticamente para nada y luego resulta que ese objeto es eso, si ya lo tenías mediante un zancudo ya no te hace falta ese objeto, ¿no? Y lo que sí es eso, que todos los personajes vuestros recibirán el objeto del Natpagel, ¿vale? Todos, porque todos tenían el zancudo, entonces en todos recibiréis la cartita del Natpagel con ese objeto, ¿vale? Nada más, hecho, eso que os decía, decirme un poquito qué pensáis, como lo veis, qué añadiríais, qué os molaría que se pudiera añadir a las monturas, sé que, sí que me habéis dicho muchas veces, algo que pudiera hacer algún tipo de cargar que hiciese daño, estunease... Lo que pasa es que eso ya, ahí ya... Yo creo que molaría, yo creo que molaría mucho, o sea, que las monturas fueran, por así decirlo, como el primer ataque, ¿no? Cuando tú vas con... ¡Pah! El primer ataque fuera de montura, ¿no? Y ya hay desmontas y ¡pam, pam, pam! Molaría mucho, estaría muy bien, pero habrá que ver, habrá que ver al final en qué queda esto del equipo de las monturas, cómo va evolucionando. Nada más, chicos, chicas, que si os ha molado, os ha resultado entretenido de ayuda, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad. Lo dicho, dejadme cómo lo veis, qué pensáis, y yo ya me despido. Un saludo, cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao.